La vida es un viaje y viajar es la manera más apasionante de vivir. Anímate a perder la noción del tiempo, a recorrer caminos nuevos. No le tengas miedo a tu curiosidad y verás que nada es normal. Anímate a encontrarte con el miedo cara a cara y de esa manera atravesarlo, caminarlo, nadarlo, pero no te detengas ante él. Anímate a no tener un solo hogar y recién ahí comenzarás a viajar. Hola queridos amigos, ahora estamos comenzando otro día de mucha aventura. Hoy nos vamos a ir a recorrer el viejo camino a las altas cumbres, también conocido como camino de los artesanos. A este viaje no le va a faltar adrenalina, porque voy a estar acompañada por el mejor compañero de cualquier ser humano. Les presento a Ossi. Para llegar desde Córdoba Capital, al inicio del viejo camino a las altas cumbres, debemos tomar la ruta 34. Nosotros nos vinimos en auto, pero hay empresas de colectivo interurbanos que salen de la terminal y recorren esta ruta. Nos detuvimos en dos paradores al lado de la ruta 34. Venga la estación del año que venga, haga frío, haga calor, llueva o salga el sol, el paisaje está tremendo desde cualquier punto. Se pueden apreciar verdes en todas las tonalidades y un horizonte de sierras sin fin. Un punto de camino comienza el camino de Rimpio, un camino de tierra donde vamos a recorrer el conocido camino de los artesanos o viejo camino a las altas cumbres. Otro lugar de referencia es este creativo bar parador, súper moderno, donde nos divertimos con Ossi. Si tuviera que describir el camino en una sola palabra, diría, camino de rocas como almohadones. Camino donde por cada piedra existe una historia y un sinfín de diversidad en flora y en fauna. Por este camino plasmado de historia, por esta tierra, tierra de artesanos, es que vamos a llegar a una cascada. Cascada que se llama Las Siete Cascadas. Ahora acompáñenme que les voy a mostrar el recorrido para poder llegar y no perdernos en la travesía. Acá hay que caminar a cámara lenta, si se quiere apreciar los infinitos detalles del paisaje. Después de haber recorrido unos 7 kilómetros por el camino de los artesanos, vamos a llegar a ver este sauce, este sauce llorón, árbol hermoso, que se nota desde el camino a la izquierda de nuestro camino. Ahí es un buen lugar para estacionar nuestro auto, porque desde allí podemos salir nuestro camino a pie hacia la cascada, Las Siete Cascadas. Pasando el sauce, nos queda un tramito a pie, entre arroyos y vertientes que se desprenden de las rocas. ¡Uh! Les presento este hermoso vacío, es hermoso, y estamos solos amigos, sí, estamos solos, no lo puedo creer, no hay ningún turista. Me encanta, me encantan las sierras cordobesas, y esta es una belleza, miren, ustedes lo pueden ver con sus propios ojos. Me sorprende este lugar por donde lo mires. Para cualquier lado que te muevas, tienes condites naturales por descubrir. Por eso, si, 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 por eso, si. 2 Osi se quiso quedar de salvavidas. Y no hay nadie que haga mejor el estilo perrito que Ozzy. Este perreo intenso no me lo olvido jamás. Estos paisajes hacen alucinar este lugar en la ladera oeste de las sierras grandes, con el agua sobre piedras como banda sonora y generalmente sin señal de celular, solo queda dejarse llevar por la tranquilidad y la paz. Y porque cuando de cascadas se trata yo no me canso jamás, voy en búsqueda de otra cascada más. Y acá estamos, en la caja de los 100 metros. Si bien hoy tiene poquita poquita agua, el paisaje está tremendo. Miren lo que es. Pensar que estamos solos en lo que hace muchos años atrás, antes de 1976, fue la ruta que conectaba Córdoba contra las sierras. Y estos paisajes han permanecido intactos porque han sido escasamente habitados. Mejor dicho, habitados por personas, artesanos, que entienden de la importancia de preservar nuestro entorno natural y de habitar en armonía con él. Y jacuzis naturales con mirada al horizonte serrano. Los comechingones eligieron este paraíso y no la erraron para nada. Estoy feliz, encontré este jacuzis serrano, agua fresquita, sola en medio de la inmensidad de estas montañas. Me siento espectacular. Increíble. Siguiendo por el camino viejo, en auto, en bici o a pie, vamos a llegar a Villa Rafael Venegas. Este pueblo rural lleva su nombre en homenaje a la familia Venegas, que fueron los primeros habitantes desde el siglo XIX. ¿Cómo describiría este pueblo? Lugar de historia congelada en el tiempo, de nostalgia impregnada de sabiduría. Estamos en Villa Venegas. Luego de haber recorrido 10 kilómetros por el camino de los artesanos, llegamos a este pueblo, una preciosa aldea de sierras y de montaña, que parece estar detenida en el tiempo. Su tranquilidad me impresiona. Es precioso. ¿Saben en qué año se inauguró esta capilla característica del pueblo? En 1960. Y desde ese año conserva su esencia humilde y cálida. Guadaluque como antinazón. Estoy felices de conocer este paraíso tan tranquilo, tan precioso. Observen a su alrededor y solo van a encontrar paz, paz, mucho paz. Esta aldea serrana está inmersa en un paisaje autóctono con una flora donde abunda el helecho y la vebrana. ¿Qué mejor terminar el día de esta manera? Esta tremenda puesta de sol en medio de la montaña me hace sentir feliz de estar viva. Hay lugares que devuelven la esperanza al ser humano. Nos hacen ver que no todos y no siempre el ser humano le hace frente a la naturaleza, se apodera de ella y la convierte. Este lugar es hermoso porque puedo ver que aquí el ser humano es uno más, armonioso con su entorno. No se apropia sino que se mimetiza con el verde de los árboles. Se sostiene de cada roca y se refresca en sus cascadas. Lejos de buscar extraer y cambiar su entorno a su antojo, aquí se respeta y se habita dentro de un ecosistema. Este lugar se conserva en el tiempo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo para que después de este video vengan muchos más.